Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos amigos de la India. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Bartolomé Biosque, que nos va a dar una conferencia sobre numerología. Muy bien. Gracias, Feli. Muchas gracias a todos vosotros. Estoy encantado de estar de nuevo aquí. Hoy, aunque sea de forma breve, puesto que esto es... Les voy a pedir un esfuerzo intelectual, porque para poder capturar lo que es la esencia de la numerología, bueno, he hecho una síntesis, un estudio numerológico y cada uno de los puntos que nosotros estudiaremos nos llevaría muchas más horas. Sería necesario, ¿no? De todos modos, con un poquito de buena voluntad, vamos a descubrir los aspectos básicos de los estudios numerológicos. Como tantas cosas en la vida, igual ocurre con la astrología, igual que ocurre con la numerología, con las runas, con las cartas del tarot, que te dicen en los gabinetes del supermercado espiritual, te voy a hacer una tirada de cartas. Yo le digo, pues tírelas. Si lo que van es a tirarlas, tírelas. Y con tantas otras cosas. Que viene a hacer una profanación de lo que son, de lo que ha sido en ocasiones, un conocimiento y un aspecto sagrado de la tradición. Los números, por definición, su propia naturaleza es divina. Decía Pitágoras que en el número está presente lo divino. Dios es unidad múltiple perfecta. Unidad múltiple. ¿Cómo puede ser una unidad múltiple? La multiplicidad dentro de la unidad y al contrario. Y en los números, si nosotros empezamos a contar uno, dos, tres, empezamos sucesivamente, no acabamos nunca. Son eternos. Pues igual que ocurre con ese principio divino. Los números, nosotros no deberíamos de considerarlos. Si queremos hacer un estudio numerológico y vemos que toda nuestra vida está marcada a nivel numérico también, no podemos considerarlo como si fuéramos un comerciante, que cuenta los euros y caja, ¿no? Sino que los números son entidades vivas. Un número a nivel simbólico es inacabable. No se puede terminar nunca. Porque en su propia esencia está conectado a nivel más profundo con lo divino. Este fue el primer libro que yo publiqué con la editorial Océano. Yo llevaba algunos más y me lo pidieron. Realmente quedé contento en su momento del libro. El tratamiento que le dieron me costó muchísimo más dedicación el encontrar una tabla fiable de traspasar los valores numéricos de las letras a un valor numérico que luego después incluso propiamente escribirlo. Afortunadamente la numerología, como ha ocurrido con otras ciencias adivinatorias tradicionales, como ocurrió con la, me gusta llamarle piropsicología en lugar de piromancia, pero para el caso es lo mismo, permaneció en el baúl de los recuerdos durante mucho tiempo. Y entonces, como no había salido tanto a la luz pública, pues está mejor conservada, no está profanada. Los números tienen una influencia decisiva, puesto que ninguno de nosotros ha podido elegir cómo se va a llamar, cuál es el apellido del padre, el apellido de la madre, qué día, qué mes, qué año van a hacer, en qué familia. Por tanto, todo es número. Y si nosotros nos fijamos en la sociedad actual, en el siglo XXI, todo son predicciones, desde la lluvia a las subidas o bajadas de la bolsa. Y luego después aciertes, ya es otra historia. Pero todo son predicciones. Vivimos en la sociedad del mundo futuro. ¿De qué nos podemos extrañar de que hayan tantas consultas y consultas? Si esta sociedad ha cambiado lo que en un principio los pueblos se regían o el que orientaba al pueblo era el que más sabía, el hombre sabio, los antiguos checos, maestros. Luego después ya vinieron por una cuestión de sangre. La sangre, la realeza. Luego la familia, la transmisión de las monarquías y otros títulos nobiliarios. Luego después el dinero. Y hoy vivimos en el mundo de las apariencias. O sea que hemos ido bajando cada vez en las canas y hoy es lo aparente. Fijaros si es aparente, que vivimos en una sociedad tan frágil que es manipulable a través de los Twitter, los WhatsApp, etc. Bueno, cada quien elige su modo vivendi también, ¿no? Voy a continuar. Yo hago unos cursos, si me permite, Félix, lo diré. Cada primer y tercer viernes de cada mes lo hago en la gran logia simbólica. Yo esto que llevo aquí es el Monsa Michel, ¿eh? Porque como lo hago en una gran logia simbólica, que es mason, que son masones, al llevar un triangulito y el vaciado, la parte del vaciado es el Monsa Michel. Es un regalo de una amiga, casi una hermana, que guía el Monsa Michel desde hace muchos años y le hizo gracia y yo de entonces lo llevo siempre así como me gusta manifestarlo. Pues ahí cada viernes alterno, el primero y el tercero generalmente, hacemos seminarios y cursos en esa logia. Nos dejan el lugar, la sala principal donde hacen los encuentros los masones en horas y días, cuando los tengo concertados, que no hay ninguno de ellos, claro, estamos. Y bueno, por cerrar aquí mis actividades, del 28 de marzo al 1 de abril, ya lo dije en la anterior conferencia, nos vamos al sur de Francia. Quiero hacer, estaba hablando con Laura, de las cuevas del Neolítico, sean las que hay en Usallet-Bains, las que hay en Lombriber, las que hay en Niago, en Tarascón, en Gargas, épocas donde el hombre primitivo hizo de sus cuevas su santuario. Hoy en día la antropología, no exactamente la oficial, pero la parte más avanzada de los antropólogos que se mueven en relación con la antropología y el homus religiosos, se está estableciendo en relación en que las figuras y pinturas que hay en determinadas cuevas no se corresponden con elementos relacionados con la caza u otros elementos, sino que en realidad eran elementos totémicos. Igual que hay una de ellas en la cueva de Gargas, que es muy famosa y que nosotros vamos a visitar, en el cual en las hendiduras de la roca hay incrustaciones de astillas de hueso de animal guisonte o lo que hubiese en aquel territorio, con una serie de grabados. Más o menos lo que hacemos cuando vamos a Jerusalén y coges un papelito y pones tus peticiones y las metes en el muro de los lamentos. O sea, en realidad no hemos cambiado tanto. Total, 35.000 años hace en la época del Neolítico y en el mismo día he preparado una entrada en esa cueva, porque en esa cueva los últimos estudios que se han hecho eran cuevas que se utilizaban para sanar concretamente. Es esa cueva tan famosa. Yo la puse en mi primer libro que se llamó Luces en la Catedral, sin saber, o sea, era muy famosa la cueva de Gargás, pero estaba cerrada y no se podía visitar. Y ahora se puede visitar y estoy como un niño con zapatos nuevos. Y lo que puse entonces hace ya unos cuantos años, más de 15 años, de que escribía aquel libro ahora voy a vivir in situ. Y en el mismo día nos vamos a desplazar y vamos a ir de una iglesia que era una cueva, un templo rupestre de nuestros antepasados de la época del Neolítico, 35.000 años, es nada, a una iglesia rupestre excavada en la roca. Vamos a ver dentro de la roca dos santuarios. Uno ya modificado por la historia, por la interpretación del hombre, de la teología, porque todo eso se mueve además en pleno mundo cátaro, ¿no? Y vamos a ver una cosa y la otra. Y voy así, estoy apasionado con ese viaje como con cualquier actividad que pueda hacer. Hoy aquí mismo yo vengo con mente nueva, abierto, o sea, entrego lo último que estoy viviendo. No tengo muchas cosas escritas o tal. Oye, cada vez parece que sean distintas que vivo el momento y ese momento pues es ahora. Los miércoles, este miércoles te he invitado a un centro que está en la calle Valencia, que voy a darle una conferencia sobre Brocelandia y los cuentos del Grial. Me parece interesantísimo porque el Grial, en una de las leyendas, por ejemplo, se asocia siempre con la esmeralda caída de la frente de Lucifer, el color verde y ahora viene la primavera y los equinoses, el color verde. Esa leyenda está bien que la escribe Robert de Brom. Es una de las múltiples que hay, porque está la de Mallory, está otro que es más antiguo en el tiempo que es el Peridur, en el cual el Grial ya se corresponde con el mundo celte. Estamos hablando de seis, siete siglos antes de Cristo, mientras que esa es creciente. Cretien de Troyes o el propio Robert de Brom cogieron una tradición, unas leyendas, unos mitos antiguos y también los traspasaron al mundo cristiano. Cristianizaron ese culto que había anterior. Ese periodo de transición que hay entre el mundo celta, el mundo druídico y el mundo cristiano se ve muy bien, por ejemplo, en el sur de Irlanda o en el norte de la Bretaña, en el Finsterre, en Landevenec u otros monasterios que hubieron en el sur de Irlanda, donde se ve el periodo de transición que hay de una forma religiosa a otra y como el cristianismo incipiente absorbe todo lo que era aquel conocimiento. Hemos estado en Irlandavenec que es un punto interesantísimo y en Irlanda ya sabéis que los conventos de monjas eran mistos, generalmente eran regidos por mujeres y eran las mujeres las que elegían a los jóvenes que iban a entrar aspirantes, digamos, a monjes. Era un mundo distinto de lo que ha llegado muchas veces a nosotros. Esa es una de las cuevas que visitaremos. Esa está en Ornolac, porque los cátaros cuando se fueron perseguidos fueron a distintas cuevas y esa es muy interesante. Claro, el punto que se ve ahí yo pongo esa imagen por decir, ¿y ahí cómo subiremos? Se puede subir sin escalar. Y cada martes, ya por cerrar mis actividades, hay una biblioteca que es la Sagrada Marina Clotet, donde desde hace seis años colaboro con ellos cada martes, damos un ciclo que le llamo la aventura de vivir y ahí pues vamos sobre esta temática relacionada con la mujer, con el hombre, nos movemos. Es cada martes de 11 a 12, 30 y la actividad que hacen allí la biblioteca son gratuitas. Vamos, tabla de equivalencia numerológica. Necesitamos esa tabla para poder saber las últimas consecuencias de lo que le llamaré el número de oro, el número que nos rige a todos y cada uno de nosotros en esta existencia. Ya les ha dado Feli, claro, si tuvieran hecha, yo por eso había puesto esta imagen primero, les he dejado aquí un tiempo, si tienen que pasar el nombre y el apellido al valor de cada letra y sumar por separado, cuánto me suma el nombre, cuánto me suma el primer apellido, cuánto el segundo y la suma de los tres, nombre y apellido me dará una suma X, tanto, ¿no? Pues eso hay que pasarlo a una sola cifra, nombre y apellido. Ahora veremos que nos irá dando la información que nos irá dando esto, ¿no? Cuando hayamos pasado esos números. Si no lo podéis hacer ahora, pues lo hagan en sus casas tranquilamente y yo, ahí tienen mi teléfono, volveremos a vernos próximamente. O sea, que si tienen alguna duda y tienen ahí mi correo, yo les atenderé con mucho gusto. Una pregunta, si yo me tropecé con esto, cuando me encontré, cuando por ejemplo, el caso, en la partida de nacimiento pone María de los Ángeles, en mi carnet de identidad pone María Ángeles, y yo afirmo Ángeles, que es lo que vale. Sí, ahí yo contaría María y Ángeles. María Ángeles. Sí. Es que claro, pongo de los... De los, de los, no lo contaría. María. Y aunque firmes luego como Ángeles, pero el nombre te lo pusieron tus padres, te pusieron María de los Ángeles. María se ponía en María a todo el mundo, ¿no? Sí, en María se lo ponían. Ahora hay personas que, por ejemplo, han utilizado desde pequeño otro nombre, o sea, bueno, pues si lo han utilizado, si lo firman, y lo firmarás también como Ángeles, quizás. Bueno, y te varía mucho de Ángeles a María de los Ángeles. Yo lo calcularía con María y Ángeles. Ahora bien, para tener luego después una información muy precisa, cogeis la firma. ¿Qué es lo que pones en la firma? Ángeles. Ángeles, pues, hazte el valor de la firma. ¿Y hay que poner un apellido o los dos? Los dos. Los dos. Ahora vamos a ir entrando aquí, ¿vale? Bueno, este es el número uno, por una introducción a los números. ¿Qué es esto? Esto es cuando emerge del océano primordial el dios Tum, que simboliza en el antiguo Egipto el dios único, primordial, el uno. El uno surge del mar de la existencia. El uno, según qué tradiciones, recibe muchos nombres. En la tradición egipcia sería Tum. El número dos. He puesto la campana. ¿Por qué habré puesto la campana? Mirad, la campana en su recipiente, en el continente, digamos, es como una concha, el elemento femenino. Y lo masculino que sería el badajo que se mueve en su interior. Si esto lo aplicamos en clave alquímica, diríamos. Si la unión del hombre y la mujer es amorosa, porque en este quiero hacer una pequeña precisión. Por ejemplo, la Iglesia ha hablado desde determinada época de la castidad. La castidad se consideraba en los primeros siglos del cristianismo, antes de que manipularan el mensaje del Cristo, la sexualidad con amor. Esa es la cuestión. El acto sexual con amor, amor, no es la abstención. Si la unión amorosa es elevada, o sea que hay realmente amor en la pareja, los cantos que produce la campana al réplicar son agradables. ¿Sí? Por eso lo he puesto ahí, la campana. El número 3, la clásica, la tríada egipcia. Osiris, Isis y Ous. Osiris con su barba. Isis, la diosa con... La diosa Isis. Yo soy aquella a la que ningún mortal levantó el velo. Soy la que ha sido y será. Isis. Con la cara cubierta con un velo. ¿Sabéis? Muchas veces cuando vamos a hacer trabajos a Montserrat y vamos por el túnel de la Puda, al salir del túnel aparece la montaña mágica y aparece allí cubierta con los velo. Digo, mira, se nos ha puesto los velo. Y luego, a lo mejor se descubre, ¿no? Es maravilloso. Y el hijo de los dos, de Isis y Osiris. Ous. Isis, el principio masculino. O sea, perdón, femenino. Osiris, el masculino. Ous, el hijo de los dos. Uno más dos, tres. Un solo principio no crea. Uno más dos, tres. El santo, como decía Gurdjieff, el santo tria basicano, la ley del tres, que se desdobla en el siete, tenemos los diez se filó. O el carácter, esta para parcial. El tres crea y el siete ordena lo creado. El cuatro. He puesto el nombre de Dios en hebreo. Ya saben que se lee de derecha, o sea, de derecha a izquierda. Yot, hi, bat, hi. Uno de los nombres de Dios. Los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, las cuatro, las cuatro, las cuatro puntas de la cruz, el número cuatro. El número cuatro es también lo sólido. Las sillas, cuatro patas. Lo sólido, lo firme, lo bien asentado. Si alguien tiene un número de oro cuatro, su vida es sólida, ¿sabéis? Es una persona firme. Bueno, el número cinco he puesto la pentalfa. Es una estrella, una estrella de cinco puntas. Que simboliza, simboliza muchísimas cosas a nivel de símbolo. Era un símbolo que utilizaban los pitagóricos en su escuela. El número cinco. El número seis es un mosaico. Pero el Cristo nace en una cueva. La cueva, si la tenemos que representar a nivel geométrico, está en nuestro corazón. Y sería un triángulo, la cueva sería como la mujer. Un triángulo con las caderas anchas y los hombros más estrechos. O sea, que sería el triángulo superior, ¿no veis? Y el hombre, el Cristo nace en una cueva pero muere en una montaña. El hombre sería la inversa de la cueva. La montaña sería la inversa de la cueva. La montaña está en el cerebro, en la mente y la cueva está en la cueva. Y la cueva está en el corazón. Por eso se tiene que unir. Tenemos que pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Dicen un aforismo alquimista. La unión de los dos principios porque, por separado, un triángulo y otro triángulo. Cuando los unen, da el arcano número 6, que es el amor. Había una organización iniciática a la cual pertenecía el Tantaligieri, que se llamaba los Fideri d'Amore. El lema suyo era amor. No amor, sino amors. Acabado en ese. El prefijo a significa sin. Y mors, muerte. Por separado, sin y muerte. Pero cuando se une, como en el arcano número 6, es amor sin muerte. Porque el amor vence a la muerte. Es así. El número 7 le he puesto el septenario. Los siete chakras. O las siete iglesias del Apocalipsis. Pero he querido rendir un poco el culto al lugar donde me encuentro. Es amigo de la India. Pues he puesto los chakras principales. Porque ya sabemos que hay más. Uno, por ejemplo, está en las palmas de la mano. Cuando ves a un pequeñín, siempre le quieres acariciar aquí. ¿Por qué? Porque ahí hay uno de él y uno tuyo y tú no estás ahí. Siempre le crean los niños, aunque sea distintivamente en las plantas de los pies y en otros muchos lugares. Esos son los más destacados. El primero se llama muladara, que es el color rojo que está en la base de la columna vertebral. Ahí tenemos los traumas. Sobre todo, traumas de la infancia. Si ese no arranca los chakras inferiores, sería como si queríamos hacer un traslado de una casa y no tenemos furgoneta. Porque siempre hablamos de los más espirituales. Que si ajena, que si sarrara, todo está muy bien. Pero como estos chicos no funcionen bien, el traslado no se va a poder hacer. O sea que tenemos que empezar a poner en orden desde abajo y equilibrando. El despertar de los chakras es un trabajo, es de que ascesis. Pero también igual que el ser, viene como el hipo, señaliza tal. Cuando uno está preparado, a lo mejor lleva muchos años realizando y trabajando y haciendo. Y parece que nada, que nada. Nunca se puede abandonar porque en cualquier momento el ser se presenta y es impresionante. A mí eso me ocurrió en Mont-Saint-Michel, es por eso que desde entonces voy siempre a Mont-Saint-Michel y llevo a gente allí esperando. Yo que no tenía ningún mérito y ocurrió, pues a ver si se puede repetir. El sectenario. Y el número 8 he puesto la rueda. La sansara pertenece no solamente a la tradición hindú, también a la tradición budista y algunas de sus divinidades. El número 8, en la tradición cristiana, está dedicado a María, la constelación de Virgo. Cuando nosotros entramos en según que, en las catedrales que están construidas, sobre todo son catedrales góticas, la planta es rectangular generalmente, el simborrio empieza a ser octogonal, igual que las pilas bautismales, y al final la cúpula es una esfera. Y en esas figuras geométricas de rectángulos, octógono, esferas, hay los tres grados de lo terrenal, el mundo mental más elevado y el mundo puramente del espíritu, el no. Y aquí he puesto el número 9, una composición. Todas las religiones son válidas, todas nos llevan al mismo principio, pero lo que pasa es que hoy en día los principios religiosos muchas veces son manipulados descaradamente. Desde un imán, iba a decir al que suba un púlpito, no, porque los púlpitos ya están cerrados, los han declarado en quiebra hace tiempo, pero bueno, desde donde tengan ocasión. En su esencia, todos pertenecemos al mismo lugar. Había un místico sufí que decía, la verdad es una y los hombres le han dado muchos nombres. Hay un místico que tenía que tener una calle dedicada en Barcelona, que es Ignaraví, en lugar de políticos del 3 al 4, Ignaraví, que nos enseñó las peregrinaciones a la Meca y el tratado de la unidad, como regresar a nuestro hogar común, que es el ser. Bueno, así vamos. Y he puesto el número 10 por los séfirot. Ya saben que los séfirot, esta descripción gráfica que nosotros capturamos a nivel simbólico, a primera vista, se la debemos a Bonastruz Sathport, el gran Najmánide, que desarrolló sus enseñanzas cabalísticas en el Calde de Girona. Y tiene un centro, el centro de estudio y de interpretación, Bonastruz Sathporta, que es maravilloso. Entonces, cuando explica dentro de la Torá, en el libro del Génesis, que cuando Moisés llega y entra en la cueva en forma de la zarza ardiente, no puede ver a Dios de frente, porque quedaría fulminado. Esta es la representación esquemática de lo divino, pero de espalda. De modo que los séfirot, que vendrían a ser emanaciones de lo divino, están aquí marcados desde el 1 al 10. Keter, que estaría en la parte de arriba, en el color blanco, y aquí abajo estaría Malhut. Y hay tres ejes principales, el canal central, una derecha y otra izquierda. Por eso les digo muchas veces, un pájaro vuela con dos alas, esta y esta. Este es el poder de la compasión y este es el poder del rigor. Porque un exceso de compasión seríamos tolerantes con el delito, no puede ser. Y un exceso de rigor de ojo por ojo y diente por diente, tampoco. Un pájaro que ha de volar con dos alas. En medio de todo, Miguel, que es el corazón, el logos del sol aquí. Por eso es el protector del pueblo de Israel, Micael. Las influencias de Miguel traspasan todos los planos. Si en el último libro que escribí, nunca voy cargado porque pesan mucho, además está en todos los lugares sagrados de Europa. Ayer le dediqué un capítulo al bosque de Broxel y Andia, otro capítulo a la fontana de Barentón, otro capítulo a los alineamientos megalíticos de Karnak, y otro a la abadía de Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel es... no hay palabras. Bueno, vamos propiamente al estudio. ¿Hacemos un alto aquí o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, venga. Este sería el estudio. El estudio sería para llegar aquí a lo que es la última cifra, el número de oro. Esta es la ficha que yo hago o enseño para que se haga un estudio numerológico completo. Primero, los valores numéricos del nombre, del primer apellido, del segundo apellido, más el nombre y apellido. Luego, la fecha de nacimiento, la suma de los dos nos dará el número de oro. ¿Por qué le he llamado al número de oro? Pues muy sencillo, porque llamamos el número de Dios, la sucesión de Fibonacci, la proporción áurea. Tú llevas un oro, un número, que lo tenemos como no es una cosa de casual, porque anda relacionado con esas leyes, que le llamamos las leyes de causa y efecto, pues al tener un número para toda la existencia, tú tienes una información vital. En principio, no hay ningún número malo, ni ningún número extraordinario. Luego después ya entraremos un poquito más en el análisis, ¿no? Pero es muy importante conocer cuál es el nuestro. En mi libro de numerología, que hoy está ya agotado, todo esto está especificado, capítulo a capítulo, pero aquí tienes la esencia de lo que sería. ¿Sí? ¿Paso? Sí. La reducción teosófica. Para obtener nuestros números, en primer lugar deberemos tener en cuenta la denominada reducción teosófica. Es muy sencillo, cuesta más de explicar que luego después de hacerlo. ¿Hay alguien que haya nacido en el año 1951? He puesto aquí un año al azar. ¿Hay alguien aquí nacido en el 51? Mirad. Bueno, pues suma 1 más 9 más 5 más 1 y eso te daría 16. En el 52 te daría 17. Y luego después 1 más 7, 1 más 6, 7. Pues 1 más 7, 8. Ahí llevaría, esto es la regla para aplicar al nombre, al primer, al segundo apellido, la fecha de nacimiento. Siempre se tiene que reducir a un solo dígito. Aunque cuando se avanza un poquito más en el estudio numerológico, luego después viene aquí el Bartolomé y te dice, sí, tú tienes el 4, pero ¿de dónde te viene? ¿Cómo de dónde me viene? Yo lo he sumado todo, pero ¿te viene del 22? ¿2 más 2? ¿Te viene del 13? ¿Te viene del 1 más 3? ¿De dónde te viene? Pero bueno, ahora hoy estamos en la introducción, no vamos a complicarlo más. En el siguiente ejemplo se reduce la fecha de nacimiento, 15 del 10, del 76. Aquí ya damos un paso más, ya no es solamente el año. Hemos cogido también el mes, ya lo ves que es sencillo. Bueno, aquí he puesto el de una de mis hijas, mi hija mayor. Le puse su ejemplo y aquí se quedó. Nació el día de Santa Teresa, el 15 de octubre. 1 más 5 más 10, que tiene el valor 10 o 1, y 1976, todo eso te da 30. Pues esta fecha de nacimiento, que en principio ya tiene una información por ser un arcano menor en el número 30, pero en definitiva sería el 3. Esas cifras serán muy vital que la tengas, ¿eh? Bueno, todas ellas. Y ahora vamos a otros detalles que llamamos la fuerza de la inicial. Cada letra tiene un sonido que produce una vibración. Por ejemplo, ¿hay alguien que se llame Dolores? Soledad. ¿Angustias? Es que esos son nombres que están... Hombre, la tonomía también es raro, pero no es mal en ese sentido, porque en Menorca y en Mallorca hay muchos. Pero llamarle Dolores, pues claro, Dolores. Y Karma, Carmen, también está la Virgen del Carmen, pero bueno, y Angustias. Ven aquí Angustias, hombre, estás llamando... Bueno, luego después está la fuerza de la inicial, no es lo mismo una inicial que sea Laura, que es una L. Fijaros cómo es la L. Un plano horizontal y un plano vertical. O sea, la aspiración de esa persona está, por el trazo de la L hacia arriba, está muy sólida, muy bien asentada en la base horizontal que le da. Y ahora pensemos en una persona que se llame Pedro, Pera, como ya sé que él no, y no hay ningún nombre. Pero bueno, Pera, ¿dónde está acumulada? Está el ascenso espiritual, pero lo tiene todo en la cabeza, ¿lo veis? Si a esa persona le trastocas su mundo de ideas, lo que él tiene ahí, y se cae a la P, esa le costará mucho de levantarse. Si podéis elegir, os dejan elegir los hijos, y os dejan elegir el nombre de los nietos, y alguna cosa, pues le podéis dar alguna sugerencia. Yo he tenido una, el 27 de febrero, se llama Ola, ¿ves? Mira, la O, el vientre cósmico, Maja Kundalini Shakti. El O es el círculo, el principio de todo, pero no la han puesto. Tienes una inicial de S, por ejemplo. ¿Cómo es la S? Mira, un, un, ¿cómo se llama aquella, la mecedora? Bueno, pero tiene otro nombre, bueno, ahora no me saldrá. Que le empujas y le empujas y siempre, vamos, vamos, y siempre vuelve. Un junco de la Isabel, mira la Isabel. Un junco y viene el viento para allá, y ella para allá, ahí, para acá, para acá. Pero siempre vuelve al punto, comprendéis, la elección del nombre no debería de obedecer solo a una cuestión estética. Porque ya sabemos lo que le va a sumar el apellido del padre y el apellido de la madre, pues a la hora de elegir un nombre, un nombre que vaya en concordancia. No sabemos la fecha en la que van a hacer, pero el primer punto sí que lo podemos agarrar bien. Perdón, por ejemplo, un nombre, si lo dices en catalán, en castellano o en inglés... La iniciación, hombre, en el idioma en el que los niños o las criaturas vivan. O sea, si es... Laura, ¿qué pasa? Que se escribe y... No, Laura no es problemática, no, pero hay nombres que... Por ejemplo, Dolores es Dolors. Sí, pero tiene la D en la fuerza de la inicial. Sí, pero tiene la D en la fuerza de la inicial. Sí. Vale, o sea, por ejemplo, un María o un Mary es la M... La M es la misma. Lo que pasa es que luego, después, al hacer el estudio numerológico, si aquella persona va a desarrollar toda su vida y sus padres tienen relación con un país inglés o... O sea, que se va a desarrollar en su vida, cogería Mary, que no María. Bueno, cada letra tiene un sonido... Esto lo que quiero es argumentar lo que antes ya os he dicho. El nombre que se le atrae a una persona atraerá también determinados valores. Hay un niño que se llame Pau, pues hombre, pues no es lo mismo, ¿no? Que el que hemos dicho con la P de Pera, ¿no? Es distinto. La armonía interior, el nombre con el que nos identificamos desde nuestro nacimiento, se convierte en nuestro compañero inseparable. Esto de utilizar diminutivos, que en ocasiones, en según qué regiones del propio país se hace mucho, ¿no? O motes, o... Bueno, la vibración de nuestro nombre es como un timbre. Acordaros de que, en según qué tradiciones, por ejemplo, el Cristo le dice a Simón, tú te llamarás Pedro. Le cambia el nombre. Cuando hay un traspaso de umbral, que significa una iniciación, uno cambia el nombre, porque dejas atrás el nombre profano y recuperas el nombre sagrado. Cuando en la tradición islámica, dentro de los sufís, por ejemplo, un aspirante ha llegado a un determinado grado espiritual, en uno de sus rituales, de los muchos que hacen, en sus rituales de iniciación, el aspirante se tira los pies del caballo del shey, del jeque, que no lo pisará. Y entonces, desde ahí le dice, tú te llamarás, y le cambia el nombre. Abraham cambió por Abraham. Y así, cantidad de casos. O sea, eso se relaciona con lo que es nuestro propio nombre interno. Por lo tanto, el nombre tiene una importancia vital por el tipo de vibración. El número activo de un nombre, pues es igual. Ya lo habéis visto. Tenéis ahí el papel, pues tenéis los valores numéricos, nada más que es pasar el valor de cada uno, de cada letra. Luego está el día de nacimiento. Los días de nacimiento, es una analogía astrológica. Porque claro, si se toman, aquí explico, lo que podría ser, seguramente os darán y haréis seminarios o cursos de astrología. Y supongo que será una buena astrología también. Pero claro, hoy se tiene que tener en cuenta las variaciones que ha podido haber en todo lo que son las tablas astrológicas. Porque los primeros caracteres lo aplicó un tal Hiparco en el año 2500 a.C. Cuando él decía, por ejemplo, a los nacidos en el signo de Aries, pues Aries pueden ser militares, herreros, su color, etc. Pero cuando él lo enunció aquello, resulta que el sol en relación a la constelación han pasado ya más de 2000 años, por tanto, donde antes era Aries, ahora es el siguiente, ahora es Tauro. Pero si siguen aplicando las mismas tablas que utilizó Hiparco para determinar los caracteres principales, hemos hecho algo. No sirve absolutamente para nada, ¿entienden? Por eso digo, siendo importante, hay que... Luego después le añado lo que es el horóscopo celta, porque hoy en día todos nosotros hemos de cuidar la natura. En el mundo de la tradición celta, los meses estaban referenciados por árboles. Y aquí vienen, eran las mujeres las que guardaban, las dehesas, las que guardaban en los santuarios, las plantas, los árboles, los bosques, lo correspondiente a cada mes. Entonces ya saben que en el mundo celta, en el mundo era... No había 12 meses al año, sino que había 13. Y los meses no tenían 30 o 31 días, tenían 28 días de duración. Porque son... Hay más de 13, ¿no? Sí, aquí hay más, porque yo lo he adaptado a 1, 2, 3... Pero es que no ocupa un mes entero, natural, sino que va en periodo... Por ejemplo, el día de San Juan me parece que es la haya nada más. Hay alguno para un solo día. Ah, vale. Pero en la esencia ellos tenían... Yo estoy explicando por qué eso lo hemos considerado importante, ¿no? Podemos incluirlo. Y tenían ciclos de 28, 28 por 13 meses. Su calendario llamado el Ben Luis Nom tenía 13 meses. Sobraba un día en el cual había un príncipe consorte. Lo elegían las mujeres, que eran las que gobernaban las tribus aquellas. Y lo subían en un palanquín al príncipe consorte. Lo paseaban por todos los límites del terreno, del pueblo, de lo que era. Cuando pasaba un día, le daban muerte ritualmente y era consumido. No como un culto de antropofagia. Y sus restos enterrados en los límites del poblado para que fertilizara la tierra. Eso de ser príncipe consorte, más un mal calmo. ¿A dónde nos hay...? Fijaros las similitudes que hay a nivel antropológico a veces, que son muy interesantes. Aquí tenemos una tradición que se va perdiendo con el tiempo, que es el día 6 de diciembre en Montserrat, que es el bisbeteau de Montserrat. Antiguamente era el anuncio de que venían un ciclo festivo. El bisbeteau era el más joven y lo subían en una especie de palanquín y él iba, por todo lo que era la abadía, iba marcando las actividades de aquel día. Hoy en día siguen con la tradición, pero ya solamente dicen el menú de lo que sería ese día. Eran más bestias en algunos lugares. Por ejemplo, en Notre Dame, cogían a un asno, lo vestían con la ropa del obispo y lo sentaban en la silla del obispo, en ese día sobrante. Era un día como de retorno al caos, en el cual el desorden estaba permitido. Un poco en anticipo de lo que luego sería el carnaval. Bueno, pues cada uno de nosotros tiene también un árbol asignado. Y luego después podemos...